Lo que tenemos que hacer frente a las denuncias es aclarar y buscar la verdad. Por eso consideramos que la Asamblea Nacional debe designar una comisión que investigue los señalamientos. No sólo de este caso del CLAP, donde hay cualquier cantidad de manifestaciones, desde serias hasta extrañas, sino de varios casos que la Asamblea Nacional ha ventilado. Buscar la verdad sin manipulación y sin que busquemos que un escándalo tape otro. Por eso, hace poco el embajador Calderón Berti dijo unas cuantas cosas interesantes que este escándalo la silencian. Nosotros estamos interesados en que se investigue. Comienzo entonces. No soy miembro de la Comisión de Contraloría como todos ustedes lo saben. No he sido miembro de esa comisión. No participé en el debate sobre el tema de los CLAP. No firmé el informe y no voté por eso, sencillamente porque yo no tengo derecho a votar en la Comisión de Contraloría. Y no tengo derecho a votar porque soy miembro de la Comisión de Política Interior y soy presidente de la Subcomisión Antidrogas, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada. Me mencionaron en relación con eso. Yo quiero señalar que en España y en Italia, junto a otros diputados, algunos de ellos miembros de la Comisión de Contraloría, presentamos dos denuncias que no son sino la ratificación de lo que la fracción 16 de julio ha venido denunciando en materia de corrupción en este Parlamento. Aquí están las notas de la denuncia que hicimos y que fue pública, no fue escondido. En España yo atendí dos cosas. Uno, la denuncia con respecto a la gestión de Rafael Ramírez, el SAR petrolero que destrozó a PDVSA, que hizo un conjunto de confiscaciones inconstitucionales que deterioraron la industria petrolera y que hoy se ve impactada en una industria que producía 3 millones de barriles y hoy apenas está en los 500. Denunciamos a los bolichicos, a Alejandro Betancur López y a otros que recibieron contrataciones del sector eléctrico y no las ejecutaron, se robaron los reales. Nosotros sabemos cómo actúa el poder de la corrupción. Pasando factura. Yo estoy dispuesto a someterme a cualquier investigación. El que no la debe, no la teme. La mentira tiene piernas cortas.